Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo unboxing. Este es el Honor Magic 6 Lite en Colombia, lanzado muy, muy, muy recientemente. Aquí les voy a compartir qué trae en su caja, su primer inicio. Vamos con el video. Honor Magic 6 Lite, un bonito teléfono de antemano, les anticipo que les va a gustar en diseño. Vamos a volarle los stickers de entrada para comenzar a ver lo que nos ofrece este buen dispositivo de Honor, que sin duda la marca ha hecho un buen esfuerzo por tener equipos interesantes, de buena calidad, de buen diseño y en este caso el Honor Magic 6 Lite, pues es muy, muy bueno. Recuerden, la marca o la submarca o no sé cómo decirlo, la referencia Magic es de los más pro de Honor y en este caso el 6 Lite es una versión un poquito más bajita, pero en muy buenas características en comparación con otras líneas de Honor, estamos hablando del Honor 8B, X8B, X7B, esos son buenos equipos. Sin embargo, estos son los Magic 6 Lite, buen diseño, buenas características, ya vamos a verlos. Saqué todo de acá, vamos a ver todos los accesorios primero, antes de comenzar a ver nuestro teléfono. Aquí tenemos nuestro adaptador de corriente USB-A en esta parte, una batería de 5800 mAh, carga rápida de 35W en este caso y aquí vamos con su cable, es un cable USB-C para conectar nuestro dispositivo. ¿Qué más tenemos por aquí? El pinchito para abrir ranura de tarjeta SIM, la guía de inicio rápido, este es un certificado de garantía y también contamos con un protector de silicona para proteger nuestro celular. Y acá tenemos nuestro Magic 6 Lite, vean ustedes que tiene este plástico que lo recubre y nos llama la atención sobre cuatro características esenciales. Primero, esta pantalla ultra resistente Honor Shield Glass, es una pantalla muy muy resistente, la batería de 5800 mAh que ya les mencionaba, RAM 16, que son 8 de RAM nativos, digamos, más 8 de este Honor RAM Turbo, una RAM que se utiliza con la capacidad de almacenamiento y los 256 de almacenamiento y una cámara de ultraclaridad de 108 megapíxeles. Vamos a quitar por aquí su plástico, vamos a ir con cuidado, es que bien tiene aquí unos stickers, os saquémoslo más bien por acá. Lo tenemos aquí, vean qué lindo, qué hermoso este Honor Magic 6 Lite, interesante algunas cosas, es un diseño muy similar a otros que hemos visto de Honor en esa gama alta, muy bonitos, bordes redondeados, pantalla curva en los laterales y este centro para estas cámaras del Honor Magic 6 Lite, que son muy muy bonitos. Y este color es un poquito verde, pero el verde varía de acuerdo con la posición que lo ubiquemos con respecto a la luz. Y esto, que es un círculo en el cual están todas nuestras cámaras. Tiene tres cámaras atrás, 108 megapíxeles, ya lo mencionábamos, adicional a eso tenemos una de 5 megapíxeles ultra gran angular y otra de 2 megapíxeles macro. Su cámara selfie, que la vamos a ver por aquí, es de 16 megapíxeles, pero voy a darle el primer inicio para que después les comenté algunas de sus características y funciones adicionales. Perfecto, ya tenemos el primer inicio del Honor Magic 6 Lite, un poquito demorado realmente, porque nos exige primero conectarnos a Wi-Fi, si no nos deja avanzar en la configuración y luego hace una comprobación para ver si tiene alguna actualización y demás. Y nos pedía algunos pasos adicionales. Bueno, ya lo tenemos aquí, véanlo ustedes. Les menciono algunas características que ya les había mencionado, refuerzo otras. El procesador de nuestro Honor Magic 6 Lite es un procesador Qualcomm, el Snapdragon 6 Generación 1. Es un buen procesador. Adicional a eso tiene 8 de RAM, más 8 adicionales de Honor RAM Turbo, 256 de almacenamiento. Hablemos un poquito de su pantalla. Esta es una pantalla que tiene 6,78 pulgadas, es una pantalla AMOLED, 120 de taza de refresco, muy buena para videojuegos, 1200 nits de brillo. Esa resolución que tenemos es de 2652 x 1200 megapíxeles. Se ve muy nítida esta pantalla, se ven muy bien las imágenes. Realmente cuando la tenemos en las manos y que tiene en la pantalla un protector de plástico ligero, que es como el que tenemos en otros dispositivos, no le quita esa calidad a las imágenes y se ve bastante bien. Aquí pues no tenemos en ningún momento alguna fotografía, nada tomado, pero lo que veo acá es que es muy, muy bonito. Y además esto se combina pues con todo este diseño bonito, que en este caso tenemos el Titanium Silver, el plata Titanium. Es un color muy agradable que como lo pueden ver, varía de acuerdo con la posición de la luz. Honor Magic 6 Lite, un muy buen equipo. Vamos a estarle haciendo algunas pruebas adicionales. Mientras tanto les dejo con un recuento de lo que trae en su caja. Por supuesto, su adaptador de corriente, su cable, su batería, les recuerdo, 5800 miliamperios, carga rápida a 35 vatios. Nuestro teléfono, por aquí tenemos protector de silicona. Aquí alguna información que ya sabemos de otros dispositivos, por ejemplo, inicio rápido, garantía, el pinchito y por supuesto nuestro teléfono. Honor Magic 6 Lite, ¿les gustó este equipo? ¿Quieren que le hagamos alguna prueba específica? Déjenme aquí un comentario, compartan el video, denle like también. Y por supuesto, síganme en mis otras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, Threads, NX, todas ellas me encuentran como arrobaibanosio. Y les recomiendo visitar follow.seo, nuestro sitio web de noticias de tecnología y tendencias digitales. Me encantó estar con ustedes. Soy Iván Luzardo, nos vemos en una próxima. Iván Luzardo, out.